¿Qué pasa chavalotes y chavalotas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, ¿cómo va todo? Madre mía, noticia fresca, noticia fresca de Elden Ring, chavales. Elden Ring, el DLC famoso que estamos esperando todos, South of the Earth 3, actualiza su estado de desarrollo. No os digo nada más. Ya sabéis que llevamos tiempo esperando esta actualización. Hace poco hicimos un vídeo comentando que habían hecho unos cambios en la base de datos, dentro de la página de la base de datos de SteamDB. Si os fijasteis, se había hablado que habían sacado un par de anuncios, un par de cosillas y también dijeron que nos íbamos a encontrar próximamente con alguna actualización el día del aniversario, que es el veintitantos de febrero, no me acuerdo bien ahora mismo, pero por ahí andaba. Entonces, como estáis viendo en pantalla, han hecho una actualización el día 2 de febrero del 2024, ¿vale? Lo cual nos deja entender bastantes cosillas. Ha habido muchos rumores de que el DLC estaría en fase de prueba, ¿vale? Siendo jugado para testear, para que detectasen errores o mejoras de cada versión final que llegará al resto de jugadores, ¿vale? Los cambios detectados, ya os digo que lo estáis viendo en pantalla, han sido este mismo mes de febrero, lo que refuerza los rumores de que, chavales, que se viene el juego. Yo ya lo dije no hace mucho, que el juego se viene ya, que seguramente nos saquen este juego el día del aniversario. No sé si me acuerdo cuando dijeron que iba a salir este aniversario, era en febrero, no me acuerdo el día ahora exactamente. Lo que sí me acuerdo es que anunciaron también el 25 de febrero, me acabo de acordar ahora mismo, para el 25 de febrero posiblemente se estrenaría, ¿vale? Es el día de aniversario de cuando se sacó el Eden Ring, ¿vale? No acordaros. Que fue el 25 de febrero del 2022, no me acuerdo mal. Entonces, son muchos los jugadores que piensan que el nuevo anuncio se ofrecerá el nuevo aniversario, se ofrecerá el nuevo DLC. Así que no sé cómo lo veis, chavales, esta es la noticia que os traigo. La verdad es que pinta muy bien. Yo tengo muchísimas ganas de que se anuncie ya esto. Estoy loco por jugar ya el DLC. Y esto es lo que hay, chavales. Anunciaron también unos mandos de Xbox especiales del Eden Ring, de Thrustmaster, que es lo que decían que otra de las pruebas que había. Y, como os digo, estoy muy nervioso. Espero que de verdad sea esto. De luego, este último cambio que habéis visto en pantalla de 25 de febrero, de la actualización, pinta muy bien. Y creo que nos vamos a encontrar con el Eden Ring en breves. Así que nada, chavales y chavalotas, no os quiero molestar más. Os aseguro que me pongo muy nervioso. Nos vemos próximamente, darle like, suscribiros. Hasta la próxima y que llegue cuanto antes el Eden. Chao, chao. Chao.